Oh Quere, Oh Quere, Oh Quere Oh Quere, Oh Quere, Oh Quere La campana la se, dar sona batai Hilo negro dotación Pa' rezar la oración Oh Quere, Oh Quere, Oh Quere Oh Quere, Oh Quere Oh Quere, Oh Quere, Oh Quere Oh Quere, Oh Quere, Oh Quere ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!